Buenas noches cabezón, ojalá pierdas tu apuesta 21 predicciones ¿Quién es ese smurf? Es smurf de leyenda Encima es carepalo Y encima le banean su héroe a mi causa 21 victorias Y tú serás el 22 concha tu madre Qué cabros Y tú serás la producción número 22 Ya fuiste serrano a mejor cancela de una antes de que empieces a llorar Ya me mataron, ya me mataron Deja de morir nomás Están entrando a mi stream estas cagadas ¿Cogiste la bounty? Era que cojas, pensé Síguelo quiteando, bro, porque a mí me está quiteando Dale anticlick nomás Síguelo, síguelo nomás Métale maledicto y mátalo No me robes mi osita Al Viper esa, el Viper está cagado ya Sube el volumen de la música, hijo de golf Cuando tengas primer maledicto, cuando sea level 3 Espera, espera No te va, no te va No haces caso, tío Ya la cagaste Pero ¿Por qué no haces caso, hermano? Dios mío Contra una rata te haces ganar la mentalidad de bruto Si es el Viper es que es una basura Que no sabe jugar ¿Qué esperas para meterle todo al Viper? Tú eres un huevón, Pancho Has cagado el kill y me has hecho perder todo el oro Mira, ya métele, métele Asu, Pancho, weón Te estoy diciendo bien claro a quién y cambias, weón Por un estúpido, men ¡Oy! ¡Dale! Puta, qué manera de cagar el juego, Pancho, weón Eres una mierda, tío ¡Solo, dale, bro! Te estoy diciendo que le des Asu, qué bajo es este, tío No puedo creer, mamá Mano, te estoy señalando Hace rato Y te estoy diciendo al Viper, tío Puta, qué manco es este men No puedo creer, bro Mano, ¿por qué no me haces caso? No entiendo Me está marcando, ¿ah? Lo matamos Si vas a gritar así, mejor no juegues o es everino No te das cuenta que hace sentir mal al Pancho No seas maloso Solo hazme caso, nada más, bro No te estoy pidiendo otra cosa ¿Quieres pulle al otro pequeño? No sé, pero puta Cuando pulle, solo avísame, nada más Espera, espera No entiendo, mano Juega solo, tío Aburres, huevón Mano ¡Mano, pero espera que me dé la vuelta! ¡Dios mío! Tiene que cargarme doble overpower y lo matamos en una Ven, deja de mandar tú Te estoy diciendo que me hagas caso, por favor Asumari, ven Qué mierda, tío Tú solo espera que yo te diga algo Por el amor de Dios, te lo suplico Puta, ya cancelé mi TP, huevón Asumari, huevón Qué asco O sea, te estoy preguntándole, ¿vamos? Mano, tú solo hazme caso Cuando yo te diga, nada más Por favor Te estoy repitiendo eso como tres veces No metas tú O sea, qué cólera, Pancho, huevón Estás que me cagas la línea horrible, huevón Estás que la recontra cagas, huevón No entiendo, qué mierda tienes, huevón Tanto cancelar apuestas ahora Ese era mi doble kill, tío Ya hemos perdido la puta línea por tu culpa Y sigues haciendo la misma mierda, huevón Yo no entiendo, menos Mira, por acá Sé agresivo, date la vuelta No está el espíritu No está el espíritu Mano Por favor, no metas nada A menos que yo te diga Por favor Por favor, te lo suplico, tío Deja de cagar el juego ¿Alguna vez has escuchado lo expresante que eres Cholito? Asu, no quiero jugar con este huevón No, no, no metas nada A menos que yo te pida Por favor, te lo suplico, hermano Te lo suplico Por lo que más quieras, Pancho No metas nada A menos que yo te diga Por favor, bro Dios mío, huevón ¿Por qué sigues haciendo lo mismo, tío? Si te he pedido que no lo hagas, bro Métele, métele, métele Lo matamos Ya está muerto Después me das tu tango No hay el Spirit Breaker Pancho, me deme tu, Pancho ¡No me cures! Puta madre Este huevón Mano, ¿por qué juegas así, tío? Por favor, huevón Mano, puta Qué cólera, Pancho Eres mierda, man Nunca me haces caso, tío Ahí está Ahí está Al Viper, al Viper Puta madre Este huevón Hoy, como siempre, huevón ¿Por qué, man? ¿Qué, tío? Un viejo, man No me va a matar el Breaker Mano, piensa a este Mano, te estoy diciendo ¿A quién? Desde el inicio ¿Puede sumar este huevón? Qué chucha, hombre Mano, piensa a este Mano, solo he dicho un nombre Todo el puto juego Y lo estoy baiteando Cuando mi castidad está en volantes Está el Viper Mira, 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 mira Shaker Renegar, llorar y patelear Como un niño teniendo 40 años Me da vida Esto es todo para mí Ya empecé a renegar Perder a este cholo estúpido A todos los que acostamos Que va a poner con dinero ajeno Y más de este Mano, te quiero quitar, huevón Yo no sé por qué Este tío No saca un Nere Que sabe Harkin Y hace caso No entiendo, man No entiendo, man Qué asco Qué manera de cagarme La línea así Es increíble, tío No sé nada No sé nada No sé nada Contigo si me haces caso Y ganamos una partida Y siempre hueveas, tío Te dije, huevón Y a ti es el único que te digo eso Porque siempre me haces eso, Panto Tú sabes, huevón Siempre me haces la misma mierda No hay dota que no me hagas esa mierda, tío Basta que sea un bug Solamente regreso Necesito que te guardes, huevón Hace rato estás que te quieres armar tu cine, huevón Juega tu rol, papo Eh, mataron acá, ya Mete todo, mete todo Antes de morir Vale, por el amor de Dios A su madre, huevón Qué manco es este tío No está jugando tu rol, huevón El huevón está jugando un Nere Que no sabe jugar O simplemente le llega al pincho Siempre me hace Esto es el Sinjo 2.0, man Y le duro un Dota Después no hace caso Cuidado, cuidado, te está marcando Así nos ganen Solamente quiero que me haga caso el Pancho Nada más, huevón No puedes arruinarme la línea Así tan cagado Si tenemos Ursa, bro Este juego yo lo cargaba solito Sin necesidad de nadie, bro O sea, solo dependo de una persona, man Solo dependo del Del Wish Doctor en la línea Los primeros 5 minutos De ahí lo demás es Te da cuenta que estás haciendo O sea, estás viendo que el Slarge está usando el Darpac Y estás metiendo tu caja Que no va a servir para nada Ya tiene Diffuse al Eco Saver Es mucha desventaja Si bien la línea del DBK Ya la vamos a perder La línea del Pancho, puta El Pancho es como un Arconte, men Como un leyendo Esos jugadores los playean mucho Si no puedes jugar Tú puedes jugar Sí Sí, es verdad No hemos vivido Nos hemos vivido jugar así, bro Es mucha Mucha desventaja, bro Yo les ganaba a todos Es lo peor, weón Imposible que esas ratas me ganen, men Imposible, tío Pero mira lo que tengo, man Mira lo que tengo Páguenle al Pancho su Yape por 4, por favor Se parqué, mierda Weón, siempre que me dices Go Party Te digo lo mismo, Pancho Siempre, man Siempre, man Ayer igual te dije lo mismo Con tu time Un juego juegas bien Y otro juego te pica el culo, man Se viene tu feat extremo El Ursa solo depende De los primeros minutos, bro O se estanca, puta O empieza a romper la cara Y el Viper es, puta Uno de los mejores héroes Que tengo para matar Porque es un héroe muy lento Que no hace nada Pero es que el Viper no tiene nada, bro O sea, el Viper muere Y ya no tiene como tepear Es matarlo una vez más Y ahí abuso mi línea Ni una Todo ha salido mal Ya sabía ya que me iba a pasar eso al inicio Por eso reniego Yo no reniego así normalmente La línea Reniego un poco Pero no así, bro Porque ya sé que me voy a ir a la mierda Por una huevada Es como que un Dota Que podemos ganarlo Puta, lo regalamos Vete nomás, vete ¿Alguna vez han visto a Meors así? Puta, nunca Nunca, ningún racket El Immortal con 3G Ya no te acuerdas Acaso ahí no estaba armado O qué chucha En todos los juegos siempre Junta muy pocos juegos Y luego de eso Normal te puedes recuperar Pero este juego es imposible, man Tengo que llegar al 3-22 Ya, ya, ya fue Ya, ya fue O ya de 3 O ya de 3 nomás hay que jugar, bro La última nomás Una de 3 La última y a fuente Ya, 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 ya